Ahora hablamos de lo que ha acontecido hace muy pocos días y tiene que ver con el acuerdo de precio para la clase referencial del tabaco Virginia en las provincias de Salta y Jujuy. Hemos dialogado al respecto con el contador Germán Martos, el es el gerente de la cooperativa de productores tabacaleros de Salta. Entiendo que lo que hoy pudimos arribar y en este acuerdo es un resultado positivo para la producción primaria, para los productores en particular, que permita de una u otra forma acompañar los excesivos costos que han tenido a lo largo de toda esta campaña. Y ya pensando con este cierre lo que se viene a futuro, que es el acompañamiento para el cierre de la copia, empezar a pensar en los insumos para la campaña que viene. Así que me parece que siempre los acuerdos son buenos, más allá del debate que se dé. Es importante que tanto la industria como los sectores gremiales, las cooperativas en sí, en tratamiento de lo que vendría a ser el mercado, podamos definir pautas y concretarlas para el mejor futuro de los productores. ¿El precio es posible? Así es, así es. En el día de hoy se logró recomponer con respecto a la campaña pasada en un 50% con respecto a la clase referencial. Así que se estará instrumentando en los próximos días, hoy es viernes, el lunes se harán los procesamientos de datos correspondientes, porque hay que empezar a hacer incidir el financiamiento de los insumos del año 22, porque no se venían contando, hablando propiamente dicho de nuestra cooperativa. Así que calculo que a media mañana del lunes ya estará todo listo para poder empezar a reflejar la grilla del acuerdo actual en las facturas de entrega de los productores. Creo que si nosotros hoy estamos firmando un acuerdo en estos niveles de incremento, es porque priorizamos por sobre todas las cosas a nuestros asociados y a los productores como proveedor de materia prima para la atención de clientes. Sabemos que la coyuntura del país no acompaña, porque seguimos con tipo de cambio planchado, bueno, los costos han sido los que estamos viendo, seguimos dando el debate con el derecho de exportación, pero bueno, hay que asumir decisiones y responsabilidades, porque no todo se puede dilatar y hay que ir concretando etapas. Y una de esas era la definición del precio verde para certidumbre de los productores, para que ya vayan cerrando una etapa y será tema institucional e interno de nuestra empresa empezar a dar las conversaciones y nuevas negociaciones con los clientes y con los ya definidos. Evidentemente va a ser una campaña difícil la que viene por los altos costos que se proyectan ya. Sí, a decir verdad, lo que se avisa ahora futuro y propiamente dicho sobre el paquete de agroquímicos, no es para nada alentador en términos de disponibilidad y de precio, este tema del problema bélico que existe entre Rusia y Ucrania, que son principales proveedores de esta materia prima, afectó y afecta en demasía la situación de provisión del insumo, pero bueno, las cosas son así, no podemos por eso decir que no se va a producir, sino que nos debemos a poner los temas sobre la mesa, armar agenda, trabajar con proveedores, trabajar con clientes y buscar de esto la mejor solución que permita que este motor productivo continúe. ¿Cómo están los stocks internacionales de tabaco, teniendo en cuenta, digamos, que la próxima campaña quizás va a ser definitoria para todo esto? Hay muchas formas de verlo, digamos, el stock más que internacional, el stock propio, nosotros venimos dentro de una normalidad, te diría, porque nunca, a pesar de esta pandemia, debido a la exención de agroindustria, siempre pudimos seguir trabajando y proveyendo a nuestros clientes, lo que sí hubo fue una dilación en el año, las cadenas pasaron de 200 días a 360 o 400 días, así que hubo que amortiguar todo ese diferenciamiento o diferimiento para poder seguir, pero bueno, a futuro el objetivo está en que podamos seguir proveyendo, en que podamos seguir cumpliendo los contratos, que es la etapa que empezamos ahora. Para nosotros es muy importante tener una definición en la estructura del precio, que nos va a determinar los precios de oferta hacia los clientes, entonces creo que ahora empezamos con eso, para concretar los compromisos que de una u otra manera, ya tienen su intención en términos de volumen. Lo último que le diría hoy al productor tabacalero de la provincia de Salta. Al productor es transmitir la tranquilidad, creo que va a saber tomar todo esto que le estamos diciendo, y va a ver que en el número que se consiguió, en representación de todos nuestros directivos institucionales de Salta y Jujuy, la búsqueda siempre es la búsqueda del equilibrio, la búsqueda de seguir en la cadena productiva, así que frente a los problemas y desafíos que se presentan en el día a día, que cada vez son mayores y mayores en su cuantía, que sepa que la directiva o las instituciones están respaldando esas cuestiones de parte de ellos, para seguir produciendo y que esta que es una actividad representativa de la provincia, continúe generando lo que genera y siga poniendo el producto en el mercado de exportación.